El próximo sábado en La Máquina, en el Centro Cultural donde sos directora y va a haber stand-up el sábado, si viene por primera vez a la ciudad de Granadero, Baigorria. Así es, así es. Bueno, estamos muy contentos porque es una iniciativa bastante innovadora, si bien el stand-up es una rama del humor, del teatro, de las presentaciones artísticas bastante concurrida, en Granadero, Baigorria todavía no hemos tenido la posibilidad de tener un espacio que se predisponga para eso, siempre tenemos que estar trasladándonos a otras localidades. Exacto. Para eso también hicimos una convocatoria regional en donde distintos trabajadores de la cultura que se dedican al stand-up, bueno, se fueron presentando, mandando material y así surge esta primera jornada que va a ser el sábado 19 de octubre, desde las 20 a 30 horas. Esta jornada va a estar iniciada por un número musical. La idea de nuestro espacio siempre es que los trabajadores de la cultura se puedan retroalimentar, por decirlo de alguna manera, que quien vaya a ver el stand-up también pueda conocer otra rama artística, como por ejemplo en este caso va a haber una pianista que va a estar abriendo la jornada, que es Natalia Nardiero, también de nuestra ciudad. Vamos a tener presentaciones, exposiciones de fotografía. La idea es esa, ¿no? Generar comunidad. Un espacio bien cultural. Sí, dentro de la cultura del encuentro que nos permita conocernos, profundizar e indagar también por nuevas ramas artísticas. ¿Esto va a ser, para el que no sabe o no conoce, es tipo teatro? ¿Se va a poder consumir algo ahí mientras se disfruta del espectáculo? Las presentaciones son individuales, van a ir, como lo dije anteriormente, va a abrir la pianista Natalia Nardiero, luego se van a ir sucediendo de acuerdo a los sorteos, el Mati, que es uno de los stand-upers que se van a presentar, Danu Manus y Raúl Oliverio, que van a ser los tres números, los principales en escena de stand-up este 19. Y sí, la noche va a ir sucediendo entre un poquito lo que tienen preparado, que no vamos a expolear porque son distintos números. El stand-up es un monólogo, mayoritariamente de humor, por lo menos lo que se acostumbra. Y bueno, la idea es darle otra perspectiva también a la noche de Granadero Baigorria, que cuesta bastante conseguir una oferta variada y cuesta tener cerquita también un lugar donde decir, bueno, ¿qué hacemos este finde? Acá no más, por un precio súper popular. La entrada de esta jornada cuesta 3.000 pesos, nosotros desde el espacio siempre promovemos la cultura y es un espacio donde los trabajadores de la cultura van a laburar. Todo lo que es el ingreso de las entradas va destinado al pago de los artistas, para eso también surge la máquina, para que en nuestra ciudad haya un espacio donde se puedan desarrollar los trabajadores y las trabajadoras. Y sí va a haber bufet, un bufet súper popular, caserito, así que los esperamos y las esperamos a todas para disfrutar de algo nuevo también, ¿no? Es una oportunidad muy linda porque, como vos decías, siempre tenemos que trasladarnos hasta alguna ciudad vecina para disfrutar este tipo de espacios, este tipo de obras para ver y para disfrutar, así que en buena hora que esté en la ciudad esta propuesta, Liana. Gracias, Nadia. Bueno, y cabe destacar que va a ser la primera presentación, que ya estamos un poquito cerrando el año también, ¿no? Un año que una agenda muy, muy larga y muy entretenida del Centro Cultural, pero bueno, ya estamos llegando a fin de año, así que seguramente estaremos extendiendo este certamen al año 2025 y la idea es que sea algo regional, ¿no? Las personas que se fueron inscribiendo para los certámenes son personas de toda la región, entonces, bueno, empezar a entablar también los vínculos con los otros centros culturales nos permite crear esta propuesta que tiende o pretende estar regional y en ese camino vamos. Así es. Bueno, me alegro entonces de eso. ¿Y querés comentar algo más? ¿Algún otro proyecto que tengan reciente o...? Como la audiencia que ya nos conoce medianamente, nuestro Centro Cultural también es la sede del Cine Club de Granadero Baigorria. Este miércoles tenemos otra presentación. Son películas donde generamos cines debate y los esperamos este miércoles desde las 20 horas. También, bueno, para que puedan conocer un poquito más sobre las actividades que se desarrollan, pero quiero centrarme en lo del 19, que es como, bueno, será el inicio de una gran propuesta, ¿no? Para Granadero Baigorria, donde esperamos que la comunidad se acerque, se anime también a disfrutar de espectáculos a los cuales no está acostumbrado aquí en nuestra ciudad. De algo nuevo para la ciudad. Bueno, con eso nos quedamos entonces. Entonces, la invitación para el 19, el sábado, a partir de las 20.30, stand-up, que esto va a ser en la máquina, tres presentaciones hermosas para disfrutar durante esa jornada. Así es, por reserva pueden contactarse a través de las redes de la máquina o al 3415-629-599. Bárbaro, gracias, Eliana. A vos. Eliana Treviso no pasaba con nosotros en esta tarde con esta propuesta para el próximo sábado. Eliana Treviso no pasaba con nosotros en esta tarde con esta propuesta para el próximo sábado.